Buen día. Bueno, primero agradecer la convocatoria y la invitación del SIC. Para mí es un honor, es un placer estar acá en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, conversando con ustedes. La idea y la propuesta que traigo es contarles un poco, yo titulo mi presentación Energía Renovable, una apuesta al futuro, porque creo que parte de todo lo que veníamos escuchando está relacionado con empezar a trabajar y trabajar en serio en todo lo que son políticas públicas de sustentabilidad y considerando o dándole un lugar al medio ambiente y al cambio climático. Así que yo trabajo sobre todo Energía Renovable, así que les queríamos contar qué es lo que estamos haciendo en la Provincia de Buenos Aires a nivel nacional, un pantallazo de cuáles son los nuevos planes y los nuevos programas. Bueno, y para empezar, el año 2017 fue declarado por el presidente Mauricio Macri como el año de la energía renovable, lo cual es muy importante para nosotros porque esto marca la clara decisión política que ha tenido nuestro presidente y este gobierno en empezar a hablar de energía renovable con una visión a largo plazo, con una política que se va a sostener en los años y cuando se marcan los fundamentos hablamos de distintas cuestiones que son tan importantes. Una es tener en cuenta el cambio climático y cumplir con el compromiso asumido en la cumbre de París. Por otro lado, tenemos que también tener en cuenta el ahorro de divisas que significa hoy, como ustedes saben, nuestro país atraviesa una crisis energética y estamos comprando o tenemos que traer energía de otros países. Y por otro lado, también la generación de empleo genuino que para todos los que yo soy diputada provincial y todos los que tenemos un lugar dentro del gobierno y representamos a la sociedad, creo que es uno de los grandes objetivos que no podemos perder, que es cómo hacemos para que nuestro territorio crezca, para que se desarrolle y para que genere nuevas fuentes de trabajo. Así que me parece también muy importante marcar que en los fundamentos está como uno de los puntos a tener en cuenta. Bueno, voy a hablar del marco normativo. ¿Por qué voy a hablar del marco normativo? Porque quiero hacer una breve reseña de cuál es la legislación que nosotros contamos y tenemos sobre este tema. En lo que es el Congreso Nacional, una breve reseña, a partir del año 98 aproximadamente, en nuestro país empezó a hablar de energía renovable y surgen los primeros intentos de legislar en la materia. En los años 90 fue cuando a nivel mundial se empezó a hablar y se empezó a trabajar en todo lo que es energía renovable, incluso nuestros países vecinos empezaron a trabajar en la materia. Pero nosotros llegamos recién a tener una legislación, porque la del año 98 era simplemente promocional de tarifas y con la crisis del 2001-2002 cayó en desuso, no nos sirvió más. Y recién en el año 2006 llega la ley 26190, que es la que trae el abanico de qué vamos a entender por energía renovable en nuestro país. Esa ley tampoco tenía un régimen de promoción lo suficientemente bueno como para incentivar a que verdaderamente se empiece a generar energía renovable. Y en el año 2015 llega la ley 27191, que ésta sí, aparte de incluir en su abanico a otros tipos de energía renovable, como la undiomotriz, trae un régimen de promoción de energía renovable mucho más importante, donde nos vamos a encontrar con fideicomisos, donde nos vamos a encontrar con exenciones impositivas, donde nos vamos a encontrar con qué vamos a hacer con el impuesto a las ganancias, con IVA, con las garantías, garantías como las del Banco Mundial. Bueno, una reglamentación que sí vino a ser útil para que esto se empiece a convertir en realidad. Y yo les decía y hablaba de decisión política, porque esta ley fue reglamentada a partir de la asunción de Mauricio Macri y eso dio el puntapié para que verdaderamente estos programas o estos proyectos que ahora vamos a ver se hicieran posible. Bueno, esta legislación trae claros objetivos para nuestro país. No sé si ustedes saben, hoy estamos aproximadamente, la generación de energía renovable en nuestro país es de aproximadamente entre el 1,4 y el 1,8. y nosotros tenemos un claro objetivo que es llegar al 8% en el 2018, fines del 2017, principios del 2018. Y yo creo que sin ninguna duda ese objetivo lo vamos a cumplir y ahora vamos a ver de qué manera. Pero bueno, el plan y el Ministerio de Energía de Nación está trabajando para tener, como les decía, una política a largo plazo y entonces ya tenemos objetivos y una proyección a futuro que es llegar en el año 2025 a tener un 20% de generación de energía renovable a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires. Bueno, nuestra provincia tampoco contaba con legislación sobre el tema, siendo que para mi entender es la provincia que puede ser protagonista, es la provincia que tiene los mejores recursos para lo que es energía renovable, así que empezamos a trabajar el año pasado y empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer de que la provincia de Buenos Aires pueda competir y pueda ser de alguna manera un escenario deseado por los grandes inversores y pueda competir con otras provincias, provincias que sí ya tenían legislación, que contaban con régimen de promoción y que nosotros no teníamos. Así surge la ley, la 14.838, la cual se trabajó en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, con la Dirección de Energía de la provincia de Buenos Aires, la cual adhiere al régimen nacional, a las dos leyes que mencionábamos, a la 26.190 y la 27.191, por lo tanto tenemos el mismo lineamiento, pero además tenemos para promocionar a la provincia de Buenos Aires tenemos tres exenciones impositivas que me parece muy importante remarcar, que son de 15 años para tres impuestos, impuestos a sellos, ingresos brutos, inmobiliario, para todos los proyectos de generación de energía renovable que se instalen en la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es, o dio el puntapié para que posteriormente en las licitaciones del renovar la provincia sea parte y sea una de las que más proyectos haya presentado. Además, la ley también cuenta con líneas de crédito del Banco Provincia y otros artículos que hacen a la promoción. Bueno, ahora para hablar de energía renovable yo me voy a basar básicamente, porque me voy a centrar en lo que es provincia de Buenos Aires, en para mí las tres formas de generación más importantes que van a ser eólico, solar y biomasa. Y voy a contar resumidamente algunos de los puntos que estamos trabajando desde distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, que estamos trabajando en lo que es incentivos adicionales para el desarrollo de parques eólicos y solares. Estamos trabajando en promoción para la instalación de parques pequeños y medianos conectados a la red. En incentivar la generación domiciliaria. En planes de eficiencia energética, que estoy, acá hago una pequeña pausa porque después no me voy a extender, pero me parece importantísimo trabajar en planes de eficiencia energética y entender que cuando ahorramos energía también la generamos. Este año, en febrero, si mal no recuerdo, estuve en Uruguay charlando con quien fue Ministro de Energía en el gobierno anterior y fue el ideador de todo el plan de energía renovable que tiene hoy Uruguay. Y él nos contaba que el plan de eficiencia energética que ellos armaron y que ahora lo está llevando a cabo el actual gobierno, la Ministra Otegi, lo que nos decían es que lograron con el plan de eficiencia energética una generación del 30% del total de lo que se genera a nivel nacional. La verdad que son números impactantes, así que me parece importante que nosotros ahondemos y que sigamos trabajando en lo que es eficiencia energética. Y bueno, generación aislada para poblaciones o escuelas rurales no interconectadas, lamentablemente nuestro país tiene todavía muchos pueblos que no cuentan con electricidad y la provincia de Buenos Aires estaba en esa misma situación. Hoy hemos reducido notablemente la cantidad de poblaciones, quedan muy pocas y además estamos trabajando en jardines de infantes, poniendo paneles solares en jardines de infantes rurales y en algunos establecimientos educativos que lo necesitaban. Bueno, como les decía, vamos a hablar de energía solar, eólica y biomasa. En cuanto a energía solar, el PROINGED, que es un programa provincial de incentivos de generación de energía distribuida, que es público-privado, la provincia de Buenos Aires es parte, pero también tiene un área privada, los principales ejes de trabajo son los proyectos de investigación y desarrollo aplicado, estudios de distintas tecnologías de generación renovable, proyectos de inversión, financiamiento de estudios y obras específicas y eficiencia energética, análisis de solución para ahorrar energía y, por ejemplo, en el plan de eficiencia energética por medio del PROINGED, se está haciendo el recambio de lámparas LED en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo, me parece que no tengo acá, llevamos, y este dato no está actualizado, es del mes pasado, llevamos 48 localidades, 2.437 luminarias que hemos cambiado ya por LED, lo que ha significado un ahorro de 661 megawatt hora por año. Así que me parece interesante conocer estos planes. Bueno, y por medio del PROINGED también se están construyendo 6 parques solares que ahí están en el mapa, son 12 en Olavarría, Lincol, Arenales, Villegas y Salto. Algunos ya están en funcionamiento y ya están inyectando la red de energía renovable, otros ya están en etapa de ser finalizados. Bueno, estas son imágenes de la construcción de estos parques solares. Y ahora viene un video de arribeños, a ver si lo puedo poner. No sé cómo hago para que ponga play. ¿Tienes el pendrive? ¿El video? ¿El pendrive? Bueno, no, no importa. Bueno, no sé, no anda el video. El video era para mostrarles cómo se está construyendo el parque solar de arribeños. La verdad que es muy interesante, es muy lindo ver cómo se fue armando ese parque solar. Este es el parque solar que está en el distrito general de Arenales. Tiene 500 kW potencia y con ese parque solar se van a abastecer 2.910 habitantes. La generación estimada es de 746 MW. Bueno, no, no importa, déjalo. Gracias. 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 Bueno, se los quería mostrar porque me parece interesante y me parece que está bueno verlo en imagen. La verdad que tiene un gran impacto para la gente que vive ahí a los alrededores. cuando nosotros hacemos mucho territorio, bajamos mucho y como decía hoy el ministro, este mandato de la gobernadora de estar cerca de la gente y en cada recorrida, los vecinos que viven ahí, la verdad que tienen una gran sorpresa y todavía no entienden bien de qué trata todo esto, pero me parece importante que yo por eso también cuando recorro hablo mucho y voy mucho a distintos lugares a hablar y exponer sobre energía renovable, porque me parece importante de que todos empecemos a tomar conciencia y nos empecemos a ser parte de esto, porque ahora vamos a ver la importancia que tenemos todos nosotros y de qué manera nos podemos transformar en partes de la generación de energía renovable por medio de lo que es la generación distribuida domiciliaria. Nosotros acá tenemos, hay un proyecto de ley nacional, había varios proyectos de ley nacionales presentados por distintos diputados, distintos bloques políticos y por suerte ayer se firmó el acuerdo y se unificaron todos los proyectos, perdón, el acuerdo se firmó ya hace un tiempo, pero ayer se firmó el dictamen en la Comisión de Energía del Congreso Nacional y se unificaron todos en un proyecto del diputado Juan Carlos Villalonga que esperamos que ahora que tiene dictamen favorable en la Comisión de Energía pueda avanzar mucho más rápidamente porque la verdad que este tema lleva ya varios meses en el Congreso Nacional y nosotros desde la provincia de Buenos Aires, siguiendo el mismo esquema que se trabaja en esta ley, hemos presentado el proyecto para nuestra provincia. Bueno, lo que es generación distribuida domiciliaria es la generación por medio de un pequeño aerogenerador o por medio de un panel solar, la generación domiciliaria y el poder después al excedente de esa generación de energía poder inyectarla a la red. Para eso está previsto y la ley nacional lo que prevé es lo que se llama tarifa de incentivo, que va a ser una tarifa que va después de terminar el importe, la autoridad de aplicación, pero es una tarifa de incentivo que va a estar durante 5 años, lo vamos a tener vigente durante 5 años y desde que se instalen en ese hogar los equipos para generación de energía en forma renovable. Y después ya la facturación a partir de los 5 años que esto se está trabajando y también es importante decirlo que en la mesa, en el Congreso Nacional, en la mesa aparte de distintas organizaciones estuvieron presentes todas las cooperativas eléctricas de la provincia de Buenos Aires y por supuesto de todas las demás provincias, pero yo hago hincapié porque la provincia de Buenos Aires tiene más de 200 cooperativas eléctricas que son los que distribuyen la energía y es importante que ellos sean partícipes de todo este cambio. Y a partir de ahí las cooperativas y, bueno, Edea, Edelab y todas las demás distribuidoras que tiene la provincia de Buenos Aires, a partir de los 5 años van a aplicar o van a facturar con lo que se conoce como tarifa neta, que es equiparar el valor al valor que ellos le pagan la energía a Camesa. Nosotros, como les decía, en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir este mismo lineamiento nacional. En la provincia de Buenos Aires también ya contamos con dictamen favorable en la Comisión de Energía, pero creemos que, o estamos convencidos en la provincia de Buenos Aires que necesitamos el marco regulatorio nacional para poder, para que la ley en provincia y esto verdaderamente se transforme en una realidad que es lo que nos interesa, que verdaderamente otras provincias ya tienen su legislación, pero al faltar la reglamentación nacional que un poco trae lo que son las tarifas de incentivo, que es un tema que debería legislarse de forma nacional, ha hecho que otras provincias, si bien tienen legislación, no hayan podido avanzar suficientemente y se han quedado con pequeños casos aislados de generación domiciliaria. La idea en provincia de Buenos Aires es que esto no sucede y que la ley verdaderamente tenga un efecto sobre los usuarios. Bueno, provincia de Buenos Aires les decía, el proyecto que nosotros presentamos tiene básicamente cuatro ejes importantes que simplemente los voy a mencionar. Un primer eje es todo lo que es promocional y de incentivo. En ese eje vamos a encontrar todo lo que son las exenciones impositivas, todo lo que es los créditos para que los usuarios puedan tener el equipamiento, hay articulados donde se prioriza todo lo que sea industria nacional, es decir, no solamente la mano de obra nacional, sino también nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires y nuestro país puede empezar a generar una industria de todo esto y de hecho ya hay algunas pequeñas fábricas de paneles solares y que cada vez le van incorporando más tecnología argentina y estamos con ellos, los estamos acompañando porque creemos que esto tiene que ir avanzando y que tenemos todo para que estas nuevas tecnologías se fabriquen acá. Bueno, tiene un segundo eje que es técnico regulatorio. Ahí van a estar todas las normas técnicas y administrativas, va a estar todo, cómo va a funcionar la coordinación con lo que son las distribuidoras, va a estar las autorizaciones, porque para uno poder tener estos equipamientos en su domicilio va a tener que pedir una autorización. Esa autorización, en realidad la ley lo que prevé es que uno instale o genere una energía promedio al consumo que tiene en su hogar, por eso es que si va a querer generar más del promedio de lo que consume va a tener que pedir una autorización. El límite es 300 kW, porque ya ahí pasás a grandes generadores que ya tienen una regulación especial, acá estamos hablando de uso domiciliario, así que tenemos un techo, un límite de hasta 300 kW. Bueno, el tercer eje es el desarrollo tecnológico, y acá como les decía, está todo lo que es la promoción para la creación del equipamiento, para el mantenimiento que va después a necesitar toda esta nueva tecnología, toda la promoción del recurso humano, por eso estamos trabajando ya en las escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires, contamos con la Tecnicatura en Energía Renovable, ya hay algunas escuelas que lo tienen en marcha, como Montermoso, como Pringles. Pringles fue la primera escuela de la provincia que pudo tener el aula móvil de energía renovable, que se acaba de ir para, estuvo hasta ayer en Pringles, acaba de ir a Pilar a un evento y vuelve para la escuela de Montermoso, y la idea es que esa aula móvil esté en toda la provincia, y que a medida que las escuelas técnicas estén, o tengan la tecnicatura, tengan la autorización para tener la tecnicatura, o generen proyectos institucionales sobre estos temas, se les va a ir llevando el aula móvil, que si no me equivoco también se está llevando a estas escuelas equipamiento para que después quede en las escuelas. Y así la idea es seguir avanzando, y me parece que para generar este recurso tenemos que avanzar y no quedarnos solamente con las escuelas técnicas, sino avanzar también a nivel terciario, universitario. Y en eso estamos. También hemos trabajado con programas de becas, hemos estado llevando becas y acompañando con programas de acompañar a los chicos y creemos que es importante que... Estas son las carreras del futuro, son carreras que por ahí todavía nosotros no vemos, pero que hace poco leía una nota en Clarín donde estaban detallados las carreras del futuro y esta aparecía. Entonces me parece que es importante que acompañemos a los chicos, que les empecemos a mostrar en las aulas y que les contemos las posibilidades que van a tener, las puertas que se van a abrir a futuro. Y el cuarto eje es todo lo que es difusión y concientización, y por eso en eso estamos, recorriendo la provincia de Buenos Aires, contando, llevando el mensaje y tratando de que se haga extensivo y que la gente empiece a tomar conciencia de lo que significa ahorrar energía, de lo que significa el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, de lo que significa empezar a sustituir y dejar de utilizar los combustibles fósiles y empezar a trabajar con energías limpias. Bueno, el recurso solar en la provincia de Buenos Aires es muy bueno y sus niveles de radiación superan a los de Alemania. Yo acá no traje el mapa, pero si miramos los mapas, el mapa de radiación de Alemania y el de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a encontrar que tenemos mejor radiación que Alemania, que Alemania es uno de los países líderes en este momento en energía solar, así que el recurso natural está... Bueno, y estos son un poco los objetivos. Contribuir al cambio de matriz energética, que ya los venía diciendo, mejorar la prestación del servicio eléctrico del usuario, reducir las emisiones de gas a efecto invernadero y el ahorro de divisas para el país por importación de combustibles. ¿Y por qué provincia de Buenos Aires? Por las condiciones que propician el desarrollo, por la riqueza que tenemos de los recursos naturales, la cercanía con los centros de consumo y los pueblos industriales, esto es fundamental, ustedes saben que es muy costoso el transporte y la distribución, así que abarataríamos costos. La infraestructura eléctrica con disponibilidad de inyección en líneas de media tensión, que acá también hago un paréntesis y digo que la provincia está invirtiendo mucho más en infraestructura y sabemos que todavía necesitamos seguir generando infraestructura y en eso estamos trabajando. La accesibilidad, tenemos puertos, vías de comunicación terrestre y que también están haciendo un gran trabajo y se están adaptando, por ejemplo el puerto de Bahía Blanca, que es uno de los puertos de mayor calado y más importante, es la provincia de Buenos Aires, donde creemos y se está trabajando para que por ahí entren a nuestro país las torres y las aspas de los molinos eólicos, de los parques eólicos que ahora vamos a ver que se están armando en nuestra provincia, está haciendo ya grandes obras de infraestructura porque los barcos van a estar entrando el mes que viene, así que se están acondicionando las terminales, se están haciendo los accesos, se está cambiando para la fisionomía del puerto y haciendo las obras necesarias para que eso ocurra y creemos que el puerto de Bahía Blanca va a ser la puerta de entrada de toda esta nueva tecnología y también se está trabajando de la mano con zona franca que está ya en el puerto y que también está haciendo las obras para guardar y almacenar toda esta tecnología dentro del puerto. Bueno, eólica. El 65% del territorio de la provincia de Buenos Aires presenta vientos superiores al 6,5 metros sobre segundo por encima del promedio de Europa. Sin duda, nuestros vientos, los vientos sobre todo de Tandil para abajo son increíbles los vientos que tenemos, así que es otro de los recursos que también tiene la provincia de Buenos Aires y que también tenemos que aprovecharlo. Y yo hoy les decía y les hablaba del programa Renovar, el Ministerio de Energía de Nación el año pasado llamó a dos rondas del Renovar, la ronda 1 y la ronda 1.5, que con esto, por medio de este programa es que vamos a alcanzar el objetivo que veíamos al principio del 8%. Yo creo que ya con estas rondas llegamos al objetivo del 8% y si no, igualmente ya se llamó a la ronda 2, que a partir de septiembre, así que estas rondas, este plan Renovar, tienen una gran importancia. En la ronda 1 se presentaron 29 proyectos por 1.142 megavatios. En la ronda 1.5, que fue medio un repechaje porque fueron tantos los proyectos que se presentaron en la ronda 1 que fue necesario al poquito tiempo abrir una otra ronda para aquellos proyectos que tenían que ajustar alguna cuestión, lo pudieran hacer y se pudieran volver a presentar. Y en la ronda 1.5 ganaron la licitación 30 proyectos por 1.281 megavatios. Provincia de Buenos Aires tiene 8 proyectos eólicos por 545 megavatios. Esto significa una inversión, esto es una inversión a nivel nacional de 4.000 millones de dólares y la generación de 20.000 nuevos puestos de trabajo. Y ahora voy a, muy cortito, me voy a referir, estuvimos el miércoles en la Cámara de Diputados con una jornada de energía renovable y nos acompañó el Ministro Leonardo Sarkis donde expuso y contó, la Provincia de Buenos Aires tiene el primer plan de bioeconomía, el cual es muy importante para nuestra provincia contar con un plan de bioeconomía porque nuestro campo, nuestro territorio es agrícola por excelencia, así que es importante que empecemos a pensar qué hacemos con este recurso que también tiene la Provincia de Buenos Aires y cómo lo transformamos y cómo transformamos eso en energía. Se está por apagar. Bueno, el plan de bioeconomía básicamente es agricultura sustentable más industrialización inteligente. La bioeconomía técnicamente es biomasa, conocimiento, inversiones y estratégicamente va a significar el desarrollo de la economía de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires representa el 11% de la superficie continental de todo nuestro país, el 9% de la población vive fuera del conurbano y de los 135 municipios que tiene la Provincia de Buenos Aires, entre 128 tienen actividad agroindustrial. Con este 11% del territorio, la Provincia de Buenos Aires tiene entre el 58 y el 64% del trigo, que el otro día el Ministro nos decía que los nuevos números han aumentado la producción de trigo, el 70% de los molinos harineros, el 75% de la cebada, el 45% del maíz, el 55% del girasol, 45% de la soja, bueno, podemos ahí seguir viendo lo que significa y la producción agrícola ganadera que tiene la Provincia de Buenos Aires. Eso está generando, como decíamos, los recursos y esto hace que empecemos a pensar y nos tomemos en serio la producción de biomasa y biogás en la Provincia de Buenos Aires. Tiene las condiciones agroecológicas, biomasa abundante, como decíamos, los recursos, suelos, agua dulce, los climas aptos y el conocimiento científico y tecnológico, gran diversidad biológica, actividades que generan sus productos posibles de transformar y sectores urbanos generadores de desperdicios. Bueno, para terminar, este es un biodigestor que ya tiene, es uno de los más grandes que tenemos en la Provincia de Buenos Aires, el de Carlos Tejedor, que genera biogás. Se trabaja con un feedlot de 500 animales. Bueno, y ahora recientemente también por medio del programa del Brain Head se financió un nuevo motor de 100 kilowatts, pero quería mostrarles y quería que lo vean. Yo a veces lo cuento hace poco tiempo, me escribe un señor por Facebook y me dice, Rocío, te quiero invitar a que vengas a mi campo, estás cerca de, yo soy de Tres Arroyos, el campo estaba en el distrito Coronel Dorrego, estás muy cerca, algún día podés venir, sí, cómo no. Un día de pasada Bahía Blanca lo llamo y le digo, estoy pasando por el campo, nos encontramos, y fue grata la sorpresa porque en realidad él me dijo, te quiero contar mis proyectos, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Y cuando llego a ese establecimiento me encuentro, el señor ingeniero, había trabajado muchos años en Quilmes, en la maltería, y siempre había soñado, había estado pensando en la posibilidad y creyendo que la importancia que tenía la biomasa y el biogás, entonces se encuentra un establecimiento, se une a un productor y empieza a desarrollar ese proyecto. Estaban con la soja que sembraban en el campo, estaban con la cáscara de la soja, estaban generando todo lo que era el alimento para los animales y del prensado con el aceite generaban el biocombustible, el biocombustible abastecía no solamente a toda la maquinaria agrícola del campo, sino también que con ese biocombustible generaban energía, con tres motores. Bueno, por supuesto tenían animales y tenían un feedlot, con el cual ahora ya estaban en proceso de construir la planta de biogás. Yo cuando vi todo eso y la cantidad de empleados que tenía ese establecimiento agropecuario y cómo tenía este circuito, ellos la electricidad que están generando en este establecimiento agropecuario les permite abastecer de luz a todo el distrito de Montehermoso en invierno, solo ese establecimiento agropecuario. Cuando uno ve eso y ve que se puede, que se trabajó, que ese establecimiento agropecuario solamente para generar eso tenía más de 20 empleados, vemos que la posibilidad está y que nosotros somos los responsables de seguir generando las condiciones, de seguir generando las leyes, los marcos normativos, de seguir explotando estos recursos que tenemos, porque sin ninguna duda la Provincia de Buenos Aires necesita crecer, necesita desarrollarse, tiene todas las condiciones para hacerlo y nosotros nos tenemos que poner a disposición y tenemos que encontrar ese camino, así que en eso estamos, bueno, quedo a disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, la verdad que un gusto estar hoy acá con ustedes, gracias señora diputada, realmente porque la introducción a la ley y a esta situación de energías renovables es clave. Me parece que estamos en un combo de cuestiones que nos atraviesan a todos, a todos, escuchaba al doctor Rabazo hoy a la mañana, al principio, tuve la oportunidad de conocer el glaciar allá por el 2013, 2014, realmente es muy grave lo que ocurre. Escuché a la doctora Elgila Ardeni con el tema salud ambiental y bueno, evidentemente tenemos una problemática muy grave a nivel mundial. Hoy me toca a mí estar acá charlando un poco y compartiendo con la señora diputada y ustedes, pero hace un día me enteré que también fue seleccionado el trabajo que hicimos con mi grupo, entonces me van a escuchar dos veces hoy, por desgracia. Así que voy a ser un poquito breve con este tema, después seguiremos a la tarde con lo técnico. Pero, ¿qué significa trabajar con el recurso solar? El recurso solar es sin duda uno de los puntos energéticos más importantes que tiene la humanidad, que tiene el hombre. Hoy el sol, una estrella ubicada donde está ubicada, emite una inmensa cantidad de energía que llega al espacio. Cuando nos encontramos frente a este recurso, el hombre desde sus primeros comienzos, desde su evolución, tomó el sol como un elemento, como un dios, lo utilizó, lo protegió, etcétera, etcétera. Ese calor y ese sol era el punto fundamental de evolución de nuestra humanidad. Pero a través del tiempo, la ciencia, que es la que un poco va marcando esta evolución tecnológica, nos ha permitido entender que esa radiación que llega a una altura de 100 kilómetros, no pasa justamente porque hay, gracias a Dios, una atmósfera. Si no existiera esta atmósfera, evidentemente todo eso que el sol emite no existiríamos nosotros hoy acá. Ahora, cuando contemplamos desde el espacio el planeta Tierra y contemplamos lo que ocurre en esa diversidad geológica y en esa transformación que el hombre está haciendo del propio planeta, tenemos que empezar a pensar seriamente qué va a pasar. Porque hoy estuvimos hablando del calentamiento global, de la salud ambiental, de las nuevas leyes que vienen, pero nosotros en nuestra mente tenemos que empezar a pensar claramente qué hacemos minuto a minuto con el tema realmente energético, salud, y qué va a pasar en el pronto tiempo. Cada uno de nosotros, porque acá somos todos actores de esta problemática. El sistema científico y tecnológico tiene que tener los elementos, los recursos, los medios, para poder apoyar a los gobiernos y especialmente transmitir ese dato a la sociedad. Si no tenemos esto, tenemos una trilogía que está aislada y eso es lo que no debe ocurrir. Cuando desde 1850 al año 2015 aproximadamente, el hombre empezó a quemar todo eso que tiene para generar más energía y más energía y cada vez más energía, empezamos a transitar con el tiempo un camino peligroso en lo que significa la contaminación ambiental. Hoy sabemos claramente que el planeta tiene niveles de dióxido de carbono muy altos, tiene gases de efecto invernadero muy altos. Estamos en lo que podríamos llamar, en la primera década del siglo XXI, en el límite crítico dinámico de la atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos cruzando los 350 partes por millorno. La ciencia no tiene la verdad absoluta y hoy hablábamos de las incertidumbres, ¿no es cierto? Y nada más que en metrología, el laboratorio que me toca dirigir, que tiene justamente campos de incertidumbre enormes en función de esas medidas, medir significa tener un resultado con el que yo puedo hacer algo. Y nosotros desde la ciencia y la tecnología no podemos escapar a esos números ni a lo que está pasando en la atmósfera. Si hoy yo tengo 350 partes por millón, en función de una enorme evolución tecnológica, no voy a cerrar la evolución tecnológica y voy a decir hasta acá llego. Hoy el doctor Rabasa mostraba un perfil de las temperaturas con respecto a los últimos años, mil años, y nos encontramos con que superar medio grado o un grado la media rompe un equilibrio dinámico de la atmósfera. Y romper un equilibrio dinámico de la atmósfera significa lo que ya sabemos. Hace 72 horas la ciudad de La Plata sufrió en regiones muy localizadas una granizada nunca vista. Claro, uno dice nunca vista, sí nunca vista porque la cantidad de piedra caída en el tiempo en que se produjo fue única. Todas estas imágenes son nacionales, no son extranjeras. Cuando hacemos un análisis de que el país figura en el sexto puesto en tornados en el mundo, tenemos que entender que estamos a merced de fenómenos climáticos muy grandes. Cuando observamos fenómenos de tormentas que a veces son apasionantes verlas venir, pero cuando están encima nuestro no sabemos qué hacer, estamos en presencia de fenómenos que son localizados. Los deshielos ya lo contó el doctor Rabasa. Todo esto además trae consecuencias medioambientales en salud directas, completamente directas, no sólo lo que significa tener la gravedad de las inundaciones como la que sufrió hoy la provincia de Buenos Aires o sufrió la ciudad de La Plata en su momento, o Comodoro Rivadavia hace muy poquito, recuerden lo que ocurrió. Esta situación de la media térmica elevada en el planeta, generada por los gases de efecto invernadero, el CO2 y algunos elementos más complicados nos dice que sí o sí debemos empezar a pensar en las renovables, no hay otro camino, porque si vamos a seguir quemando lo que estamos quemando, la temperatura va a romper eso que ustedes están viendo abajo, la curva térmica con la cantidad de CO2 rompiendo los 400 datos como número de parte por millón. Ahí hay una verdadera incertidumbre científica, no se sabe qué va a pasar, o sea llegando a ese número ya hoy no sabemos bien qué puede ocurrir, porque es muy probable que la tormenta que ocurrió en La Plata hace 72 horas, acá en Quilmes no se haya sufrido tanto, pero también a veces nos avisan los compañeros que vienen de Quilmes o Bernal que no pueden llegar porque el diluvio es inmenso y allá no llueve. Es muy localizado, regionalmente muy localizado. Carmen de Patagones en el año 2015 tiene una desertificación impresionante, donde antes había cultivo y hay arena, esto es serio y no nos toca solamente a un grupo de personas que hacemos investigación, le toca a la humanidad, pero hoy por hoy nos toca a la provincia y nos toca al país. La matriz energética de nuestro país es compleja, ¿por qué? Porque desde el primer minuto que descubrimos petróleo y gas empezamos a trabajar con este tema y obviamente el petróleo y el gas en el mundo es lo que han dado la causa fundamental del desarrollo tecnológico, más energía, más petróleo, más gas. Tenemos una matriz que es gasífero dependiente, petrolero dependiente, en muy menor medida, perdón, el carbón. La hidráulica tiene un punto interesante, la nuclear, ni hablemos, también es un punto clave, pero con las renovables, como contaba recién la diputada, ahí estamos entre 1.8 y 2.5 según como se considere pequeñas localidades o grandes localidades. El país en los últimos años ha hecho desarrollos tecnológicos, ha apostado a la investigación científica en estas cuestiones y ahora hay un salto hacia la economía regional y hacia la economía industrial, hacia las empresas, hacia la importación. Creo que es un punto importante, pero ¿de qué? El país tiene todas las renovables que existen hoy en el mundo, todas. Algunos me dirán qué será UDI motriz, el estudio de las corrientes marinas y la generación de energía a través de las corrientes, no solo en el mar, sino también en arroyos, en ríos. Hay países en Europa que ponen pequeñas turbinas en los canales pequeños, en localidades donde las pendientes ayudan a que se genere pequeña energía. Nosotros tenemos una pérdida inmensa de todos estos recursos naturales. Cuando estudiamos el sol y hacemos estudios de solarimetría, el país tiene un problema, un problema grave de deficiencia tecnológica y de investigación científica. Hay un solo laboratorio de investigaciones reconocido porque ha hecho el mapa solar, que es el GERSolar de la Universidad Nacional de Luján. Este laboratorio no tiene tanto equipamiento para poder cubrir el país, porque además la Argentina longitudinalmente es muy larga y entonces tenemos toda una variedad, que ahora vamos a ver, de radiación. Pero cuando nos basamos un poco en la Comisión de Asuntos Espaciales, en lo que la NASA y la ESA nos transmiten a través de sus satélites, nos encontramos con una América Latina impresionante y una región en Argentina única. En unos estudios que hemos hecho en los últimos años con la gente de la Plataforma Solar de Almería en España, convenio que hizo la Universidad de La Plata y en los últimos tiempos trabajando desde la SIC, el país se puede separar en cuatro regiones bien definidas, con una aplicación de la energía solar en puntos muy concretos. Si yo tiro el punto más extremo, obviamente acá tengo cuatro o cinco provincias que son exactamente iguales en radiación a lo que está ocurriendo hoy en Chile. Ahora les voy a contar un poquito. Una segunda región, tercera región, y podríamos hablar de una cuarta región, Santa Fe y Buenos Aires. Santa Fe ya tiene una ley provincial muy práctica desde hace unos cuantos años y tiene una estructura armada hacia plantas solares y complejos solares fotovoltaicos de pequeña y mediana escala. ¿Qué pasa en estos momentos con las licitaciones que se realizaron? Las licitaciones ronda 1.0, 1.5 y la que viene ahora, como contaba la diputada, 2.0, han apostado concretamente a la generación de energía solar a través de la fotovoltaica. El tema de la fotovoltaica en gran escala realmente es impresionante en aquellas regiones. Si bien no existen datos concretos de tierra, porque una cosa es lo que yo pueda traer de los datos satelitales y otra es lo que pueda medir con los instrumentos, para la generación de energía eléctrica a través de la fotovoltaica, esos datos alcanzan. Ahora bien, si yo quiero hacer una generación eléctrica en mi casa, donde sin horno eléctrico, sin lavavajilla, bueno, lavavajilla hay que tenerlo, genero 4 kilowatt para poder mantener. Bien, necesito, en función de la eficiencia energética de un panel fotovoltaico hoy, una cantidad aproximadamente de 60 metros cuadrados cubiertos para generar esos 4 kilowatt por hora. Ahora bien, de noche tengo que reservar todo esto en baterías, porque debo almacenarla. En los procesos industriales actuales, en la tecnología actual, 4 kilowatt más o menos se pueden almacenar en una casa, y es factible tener este tipo de situación. Pero para grandes campos solares no puedo almacenar energía. Son campos solares muy grandes que generan entre 50 y 100 megawatts de potencia. Para eso, y este es uno de los puntos que recién llegó, que era el que me convocaba, hay una energía solar que es la térmica de concentración. ¿Qué significa esto? Si yo tengo grandes masas de vidrio que concentran en un foco, como cuando jugábamos con la lupa, sobre un motor que chupa ese calor y empieza a generar energía producto de un sistema mecánico interno, yo puedo tener un sistema rápido de concentración solar que toma esa energía térmica y la transforma en energía eléctrica. O puedo tener un sistema de concentración longitudinal de vidrio, como si fuera un caño cortado por la mitad, donde a través de un tubo circula un fluido térmico que yo almaceno. O varios espejos alineados sin seguir el sol, que directamente están puestos como si fuera una gran superficie de concentración, que concentran por ahí sobre un fluido que también circula, que sirve como calor de proceso, calor industrial. O una torre a la que le reflejan y concentran en ese foco cientos de espejos que siguen al sol. Y en esa torre se levanta la temperatura a tal extremo que luego yo todo ese fluido térmico lo almaceno en un lugar. Acá está la descripción. Pero entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo una superficie óptica que refleja el sol, lo concentra sobre un colector, tengo un tanque de un fluido que es sal, frío, al que bombeo, rápidamente se calienta a 550 grados, baja, se concentra, pasa por un tanque, hay una caldera, se genera vapor, y tengo una turbina que genera energía eléctrica. Esto parece ciencia ficción. En el año 2012 entró a funcionar esta planta solar. La planta solar que está ubicada en las afueras de Sevilla. Sevilla tiene esa zona de España, donde está incluso también cerca de Tabernas, donde está la plataforma solar de Almería, tiene un alto grado de radiación. Es una zona muy pequeña, nada que ver con las regiones nuestras. Esta zona, esta plataforma solar de concentración en torre, genera aproximadamente 30 megawatts. Y en este momento, lo que yo tengo acá, son 2.500 helióstatos que siguen el sol, tres cuartas partes del parque solar generan ese foco calórico en la torre, y se almacenan en estos tanques las sales calientes. Tiene una ventaja increíble. 24 horas seguidas genera energía eléctrica. ¿Por qué? Porque las sales calientes, estas técnicas, almacenan durante 10 horas. Esto es una revolución. La primera planta sistemática, estándar y en funcionamiento, entregando energía a una ciudad, es esta de Sevilla en el año 2012. Hoy existen ya en construcción y en funcionamiento 55 plantas. Chile está fabricando las tres más grandes del mundo en el desierto de Atacama, y le va a vender energía eléctrica a Jujuy. A pesar de que Jujuy, con su poder energético solar, está instalando grandes campos fotovoltaicos. Y si yo me paro en la provincia de Buenos Aires, después les voy a contar lo que podemos hacer con concentración. Porque yo puedo construir esa planta íntegramente con las fábricas que hay en la provincia de Buenos Aires. Y voy a ser sincero, el 85% de toda la planta. Todavía hay alguna tecnología, el 15% que lo tengo que traer de afuera. Si analizamos bien los materiales, ni hablemos. Concreto, acero, motores de seguimiento, la electrónica de seguimiento, los espejos reflectivos, los cables que conectan kilómetros de movimientos. Toda la parte de sales, estas sales existen en los desiertos del norte de Salta, de Catamarca y de Jujuy. No hay que importar nada. Se extraen y se procesan muy fácilmente. Los vidrios. Imagínense ustedes una fábrica argentina trabajando, generando 350.000 metros cuadrados de vidrio. 350.000 metros cuadrados de vidrio para una sola planta. Y bueno, todo lo que ya vemos. La logística. Pero tiene una ventaja. Aproximadamente la planta que funciona como prototipo en la plataforma solar de Almería lleva 30 años funcionando. Y la planta de Sevilla es la copia fiel de eso mejorada a la tecnología moderna. Entonces, ¿podemos generar una planta tan grande? Yo creo que sí, sin ningún problema. Después podemos contar incluso las comparativas con otras energías de lo que significan costos. Pero si tomo parte de ese sistema de concentración, puedo trabajar en una provincia como la provincia de Buenos Aires, donde los niveles de radiación no son tan altos como en otras provincias del noroeste, combinándolos con otros sistemas renovables híbridos. En estos momentos, nuestro sistema experimental de prototipo de concentración, uno, el prototipo dos parabólico y el tres facetado. ¿Qué nos permitió ese estudio de cinco años? Desarrollar esos tres proyectos y trabajar en el proyecto de una pequeña planta híbrida con cuatro concentradores de 25 metros cuadrados conjunto que sigue en el sol, más biomasa. Esto es, agua caliente, calefacción, cocina, calefacción general en la casa, posibilidad de generar energía eléctrica entregando 10K, desalación y desinfección de agua. Estos son los proyectos que estamos llevando adelante para estudiar e investigar esta temática. Por eso creo que, y ahí viene una temática, un problema, en ninguna de las tres rondas estas técnicas aparecieron. Y eso tiene que ver con una cosa que yo siempre digo, no fuimos suficientemente claros para que los políticos en este momento supieran que esto existe. Por eso también, bueno, después contaré un poco la parte técnica y ahora vamos a organizar en la Universidad de La Plata, el 4, 5 y 6 de octubre, SIC y UNLP, el primer workshop y training de estas tecnologías con 10 profesionales de Iberoamérica. Creo que el punto fundamental es formar gente y difundirlo. Nada más, después seguiremos con lo técnico. Agradecemos al licenciado Luis Martorelli, así como también a la diputada Rocío Antinori, por vuestras exposiciones. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está abierta la posibilidad. Los despedimos con un fuerte aplauso entonces. Gracias. 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 Gracias.